Bueno, Chulula, se acerca el debut al Federal A, ¿cómo se están preparando? Buenos días, ¿cómo va? Sí, sí, ya se acerca, estamos a dos días, así que contentos, venimos preparándonos bien, confiando en el trabajo que venimos haciendo con el equipo, con el técnico, así que tranquilos. ¿Tu vuelta, cómo te sentís vos? Bien, bien, muy cómodo, de que llegué, el mejor trato, los compañeros, de la gente, los conocidos desde el club, así que aprovechar. ¿Está Linqueño para dar pelea o para mantenerse? ¿Cómo lo ves? Sí, somos un equipo, estamos formándonos, hay muchos chicos nuevos, estamos yendo de menor a mayor, así que con muchas ganas de hacer un gran torneo y a eso nos apuntamos. Gracias.